Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ayer los habías saludado, ¿verdad? Vamos a ver este chismecito. Hola, hace algunos años te compré un cuadro y quisiera volver a hacer un pedido. Hola, buenas tardes, claro, con todo gusto. Aquí puedes ver todas las medidas que manejo y sus precios, también algunas fotos. Están muy grandes, es que compré este vinil pero quiero ocho retratos, son del tamaño de una foto común. Hola, buen día, está bien. Es un poquito más grande pero no te preocupes, te los dejo en el mismo precio, ¿va? Aquí está el depósito. Hola, buenas tardes, ya me llegó. Hola, ya los tengo listos, pero no estoy en casa, regreso la próxima semana. Te puedo ver el sábado dentro de ocho días o los ocupas antes. Ok, no hay problema. Hola, solo para preguntar, ¿cuándo nos podemos ver? Hola, te encargué unos cuatro de mis mascotas, solo quiero saber cuándo podemos vernos para recogerlos. Hola Lucía, buenas noches, discúlpame que no te había contestado. ¿Te puedo ver el sábado sin falta, por favor? Hola, sí, claro. Muchas gracias. Al contrario, solo me dice la hora y dónde sería, por favor. Estamos en contacto. Hola, solo para preguntar, ¿cuándo me puede entregar? Hola, buenas noches. ¿A qué hora puedes? ¿En un sábado? ¿Y puedo verte en alguna estación del metro? Sí, yo vivo cerca del metro Tezonco. Puedo después de las dos. ¿Te parece si nos vemos a las cinco en metro Tezonco o podrías acercarte a metro Atlalilco? En donde me diga, ahorita a las doce no funciona ninguna estación. Yo paso por la café, la rosa, la azul y la amarilla. ¿Te quedaría alguna? La azul, hay un camión que me deja en Taxqueña. ¿Está bien a las cinco en Taxqueña? Ok, voy a querer dos cuadros más. Ese día le puedo dejar adelanto, pero serían grandes, de 20 por 27. Hola, ¿lo podría ver a las cinco treinta en Taxqueña? Es que mi mamá realizó una compra y el vendedor solo puede a las cinco en Insurgente Sur. ¿O el lunes puedes? Yo podría a la hora que tú me digas, es que hoy tengo más entregas. Era el sábado, se me olvidó decirle. Pero si se le hace mejor el lunes, puedo verlo antes de las tres, ya que trabajo por las tardes, los sábados a cualquier hora porque descanso. ¿Dónde te vería el lunes o por dónde trabajas? Es en metros olivos, pero usted dígame en dónde viene y acordamos un punto medio. Yo llego por metro Chabacano, de la línea café. ¿Ermita le queda? Sí, también me queda. Hola, solo para preguntar cuándo podemos vernos para recoger los cuadros. Quiero saber cuándo podemos vernos para recogerlos. Ya esperé muchos meses, si no los tienes no hay ningún problema, solo devuélveme los mil pesos que le di de adelanto. Gracias. Hola, buen día, el domingo te veo, por favor. ¿Dónde y a qué hora? ¿Qué estación te queda mejor? Metro de Zonco o Períférico Oriente. Hola, ¿cuándo podemos vernos para recoger mis cuadros? Por favor, ¿te puedo ver el día jueves? Es que estoy trabajando fuera, pero regreso el día miércoles o jueves a más tardar. Discúlpame la espera, pero se me juntó el trabajo. Tienes cinco meses haciendo que espere una cita tras otra. Quiero mi dinero. Por favor, el día jueves te veo. Si el día jueves no llego, te regreso tu dinero. Se supone que desde cuándo estaban listos los cuadros y no los he visto. Ni siquiera estoy segura de que los tengas. ¿Y entonces, a qué hora nos veremos para que me entregue? Hola, buenas tardes, estoy por la línea azul. ¿No sabes si puedo transbordar a la dorada? Hola, buenas noches, estoy en Chalco. Solo termino trabajo y me regreso. Porfa, ¿puedo verte el domingo? Ayer no sé si se fue por otro lado, pero cuando vi ya estaba casi por el paradero. Pero tendría que ser antes de las siete porque me toca trabajar en la noche. ¿Cuándo te vas a trabajar por dónde pasas? Es que quiero irme a Panti y de ahí transbordar. Es cerca del centro de Tláhuac. ¿Qué te parece en Tezonco a las seis? Sí pasa el de Chalco por metro Tezonco, ¿verdad? Hola, cuando esté en estación, Nopalera me avisa para llegar a Tezonco. Hola, buenas tardes, ¿te puedo entregar solo tres y los otros mañana? Es que los otros se me maltrataron de la pintura un poquito. Ya están listos, solo que pinté otra vez y le puse su recubrimiento y esperé a que sequen bien. O mañana ya entrego foto o igual en la mañana te mando foto de todos. Mejor mañana que estén todos. Tú dime a qué hora puedes. Mañana después de las doce a cualquier hora. ¿Te parece si te aviso una hora antes de vernos? Ok. Hola, ¿cuándo me entrega mis cuadros? Hola, el miércoles o jueves te veo. Me surgió una situación familiar. Pero si no voy, yo te mando a alguien. De verdad, si no tienes los cuadros, mejor regrésame el dinero. Hola, ya es miércoles y no he obtenido respuesta. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo ver mañana por la tarde noche después de las siete? ¿O el viernes en la mañana? Le pido que por favor me devuelva mi dinero. Son mil pesos. El número de tarjeta es María Asunción Banco Azteca. Gracias. ¿Y qué voy a hacer con los trabajos? Yo también ya invertí tiempo. Entiendo tu molestia, pero yo invertí cerca de una semana. Se los encargué desde el 2 de junio y siempre me da citas a las que no llega. Pues sí, pero también quieres que te los lleve casi hasta tu casa. Te he explicado la situación. No, usted fue el que me dijo que qué estación me quedaba. Yo también me levanto todos los días temprano a trabajar para ganar el dinero que le di. Y la verdad, hay veces que ni siquiera tiene la amabilidad de contestar mis mensajes. Ya son casi seis meses y es día que no me puede entregar. He tratado de explicarte la situación. Y te he dicho que no ha sido que yo te quiera quedar mal. Usted sí se queja de que le dejan los trabajos. Pero entonces yo, que desde hace casi un mes, me dijo que si no llegaba me devolvería el dinero. Creo que he sido bastante comprensiva y paciente, pero ya pasó muchísimo tiempo. Entiendo, pero créeme, me llegan muchos mensajes para pedir información y se me van acumulando. Y voy contestando poco a poco. Enero de este año. Y la chica me dijo que no me pasó todas las capturas porque eran demasiado. Imagínense, desde junio le está pidiendo el trabajo. Entonces, pues sí, ya eran demasiadas capturas. Hola, solo para confirmarle que mañana estaré por mi chihuacca. Lo más seguro es que no lleve mi cel. Le estaré marcando por el de mi mamá. ¿Es? Hola, le marcamos pero no entró la llamada. Apenas llegué a casa pero no lleve mi cel. Hola, ¿me puede decir cuándo me puede entregar? Hola, buena tarde. Yo creo que el lunes o martes voy para la línea dorada. Ok, ¿me podría avisar por favor? Yo le confirmo el domingo en la noche. Ok, gracias. Hola, ya no me confirmó nada. Hola, ¿volverá a venir? Hola, ¿cuándo lo veré para mis cuadros? Hola, ¿cuándo podemos vernos para que me entregue? Hola, ¿me podrás decir qué día nos vemos? Hola, es un poco molesto tener que estar tratando de localizarlo todos los días. ¿Me podría contestar y decirme cuándo me va a entregar? Yo creo que sería el martes a mediodía. Hola, ya no me confirmó nada. Hola, ¿cuándo me entregará? Hola, ¿cuándo será mi entrega? Llevo varias semanas esperando a que me entregue. Si no puede, mejor dígame para que haga mi pedido con otra persona. Hola, el miércoles estaré entregando en Metro Zapata. De ahí me voy para la línea dorada. ¿Es seguro? Sí, a las 5.30 estoy por Zapata. Hola, otra vez me quedó mal. Le pido que ya mejor me regrese mi dinero. Ya paró un año y nada más está jugando con la entrega. Banco Azteca, fueron mil pesos. Hola, sigo esperando a que me regrese mi dinero. ¿Mañana qué hora me va a entregar? ¿Cuándo me va a entregar? Se supone que sería el sábado. ¿Cuándo me va a entregar? ¿Cuándo me va a entregar? ¿Ya quedó mi reembolso? Ahorita te lo hago. Buenas tardes. Si es número de tarjeta, faltan dos dígitos. Mira, yo entiendo que gastaste tiempo y material, pero yo no tengo la culpa de que no me hayas entregado. Tú pides un anticipo para asegurar la venta, pero a mí nadie me aseguró que me entregarías, lo cual después de nueve meses no hiciste. A mí también me cuesta trabajo ganar mi dinero y no pienso regalártelo. Si quieres, y eso ya es mucho, te pago el material y eso es todo. He sido muy paciente y nunca te he faltado al respeto, pero si no me devuelves el resto, puedes estar segura de que publicaré esto por todos lados. Ya me cansé de rogar por algo que se supone debía ser bonito. ¿Y tus amenazas qué son? ¿Y tus burlas qué son? Ya habíamos quedado que este sábado y de repente me la cambiaste. Hace mucho mandé fotos de los trabajos, yo tampoco voy a regalar mi tiempo. ¿Quedaste el sábado anterior? Si no me das fecha, no soy adivina. Además, tiene meses que supuestamente me vas a entregar y nada. Solo haces lo mismo de siempre, dejar de responder. Y encima de todo me amenazas. Yo jamás he sido grosero contigo y jamás te he faltado al respeto. Creo que en cada ocasión traté de comunicarme contigo. ¿En serio? ¿Comunicarte? Me dabas una fecha y cuando llegaba el día me dejabas de contestar. He visto sus publicaciones y en qué lonas entregas. Ah, pero como soy yo, ahí sí no puedes o no tienes tiempo. ¿Y no marcaba o te contestaba la llamada para darte respuesta? Yo nunca me negué a ir a otra estación. Tú solo me preguntaste de qué estación era y dije Tezonco, pero jamás me dijiste que nos viéramos en otra. Pero yo sí soy adivino. Te dije varias veces por qué línea sí iba a estar y te pregunté si te quedaba alguna y tu respuesta solo era que tú estabas en Tezonco. Eso nunca pasó. Cuando fui a Mishunka, me dejaste en visto y me desviaste las llamadas. Tengo el historial de llamadas del cel de mi mamá y del mío. Eso no es cierto. Siempre me has dejado en visto y me decías que tal o cual persona entregaría porque tú no estabas y que había salido. Total que siempre se la hacía tarde y nunca llegaban. El detalle es que solo es cuando tú tienes tiempo. Antes decías que porque no tenía el trabajo. Te expliqué que no me quedaba cerca a Tezonco. Sin embargo, las veces que yo te dije que te mandaba a alguien, tú no tenías tiempo. Y si has visto mis publicaciones, sabes que también vendo. A mí como vendedora si me interesa brindar un buen servicio, yo voy a las estaciones que me indica porque me interesa. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Si no podías entregarme, lo hubieras dicho desde el principio. No me hubieras hecho perder el tiempo y mi dinero que a mí sí me cuesta ganarlo. ¿Sabes qué? Si te lo quieres quedar, quédatelo. Todo lo bueno y malo se devuelve. Pero sí voy a pasar mi reporte para que no vuelvas a hacer lo mismo con otra persona. Tú sí te quejas de que te quedan mal, pero nosotros como clientes también debemos quejarnos. A ver, te vuelvo a explicar. El metro se cayó. Tal vez tú no recorres toda la línea dorada, pero a mí no me queda de paso. Te expliqué mil veces que yo pasaba por los transbordes, pero nunca pudiste acercarte. Te recuerdo que hice mi pedido después de que el metro se cayera, así que no lo uses como pretexto. Haz lo que quieras. A mí también me cuesta mi trabajo y no voy a regalar mi tiempo. No es ningún pretexto. Es burla más bien. Para vender contestas luego, luego, pero para entregar nada más dejas en visto. Ya te regalo mi dinero y un reporte. Gracias por haberme hecho esperar y gracias por demostrarme que México no cambia por gente irresponsable e incumplida. Puedes decir lo que quieras. Espero que en tu reporte también pongas que no tenías tiempo nunca y que solo era cuando tú podías. Porque si no voy a ir a escribirlo yo. Pues ojalá y fueras la diferencia, pero eres del montón. Así que lo que te crees diferente, ¿eh? Sí, soy la diferencia. Salgo a trabajar ocho horas diarias y también hago ventas por internet. Espero que el dinero que me estafaste te sirva de mucho. Por esa forma de pensar, no valoras el trabajo que personas como yo realizamos. Como dices tú, por eso México está como está. Me da gusto que reconozcas que para ti el trabajo que yo realicé no vale mucho y que no invertí nada de tiempo. O sea, para ti no vale nada. Sí, valora el trabajo. Lo que tú no valoras es a los clientes. Como yo te he estado pagando por adelantado confiando en que eres una persona honesta, pero triste decepción. ¿Y de qué me sirve que me pagues por adelantado? ¿Esto te da derecho a que si no es en tu casa, no puede ser en otro lugar? Amigo, tengo las conversaciones donde me citaste en Ermita, Atlalilco, Michuca, Constitución, Tezonco y nunca me entregaste. Te di opciones para la entrega. Te vuelvo a repetir, miles de veces te mencioné las líneas y las estaciones por las que estaría, pero o estabas trabajando o simplemente no podías. Ah, pero eso sí, si no tenía tiempo yo era mi culpa, ¿no? Mejor checa las conversaciones, ¿va? Te pregunté la última vez que si utilizas otras líneas y te comenté que si podías acercarte. Te volví a explicar que no me quedaba de paso. Solo así me diste otra opción. Checa las conversaciones. Ahí me sientas en varios lugares y nunca llegas o confirmas. Ahora, suponiendo que yo me aferrara a la línea 12, ¿para qué publicas en grupos de línea 12 y para qué aceptas un trabajo que no vas a poder entregar? El que fue incumplido fuiste tú, no yo. Acéptalo. ¿Cuándome? Tiene mucho tiempo que no publico en la línea dorada, desde que se cayó el metro. Yo no te estoy diciendo incumplida. Estoy diciendo que otras líneas no te quedaban. O sea, no dabas opciones. Y aparte de todo, te ponías toda grosera. ¿Grosera, en serio? ¿Cuándo te he dicho una grosería? Más bien el grosero y que se burla de mí eres tú. Y he aguantado por nueve meses que me contestes. Somos adultos y sabemos que no se necesita decir una palabrota para ser grosero. Pues tú dime qué hacemos. Ya me dueles de los dedos. Solo te pido que me etiquetes para dar mi punto de vista, porque jamás había tenido este tipo de situaciones. Claro, no te preocupes. Y bueno, este es el perfil del chico. Para que le digan que ya está su video. Y bueno, hay algo que menciona al final. Que dice que él ya no ha publicado en la línea 12 desde que se cayó el metro. La chica ya la había encargado antes. Entonces lo que él tenía que haber dicho es, ¿sabes qué? Yo ya no estoy entregando por esas líneas desde que se cayó el metro. ¿Verdad? Pero como la chava le depositó de inmediato, porque ya antes le había trabajado y le entregó, por eso la chica le depositó. Pero bueno, ahí está el chismecito. ¿Juzgue usted mismo? ¿Por qué? Y lo que necesitamos. ¿Y lo que necesitamos?